¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marauders. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta misión llamada Equipo de Reconocimiento. Controla el horno durante 90 segundos. Así que nada, vamos para allá. Joder gente, en serio. Madre mía, no sabéis las partidas que llevo para poder lograr que me toque este mapa. En serio, no me toca, Max. Bueno, por fin nos ha tocado. Mapa de la mina de Iridium. En serio, es más, estuve hoy todo el día en stream, bueno, estuve como 6 horas en stream y ni una sola vez me tocó el mapa este. En serio, es una locura. Yo creo que el juego sabe qué misiones te tocan y te putean. ¡Suscríbete al canal! Vale. Nosotros a lo nuestro. Vamos, es aquí abajo. No, ¿no era por ahí? Ay, no sé. Sé que es por una zona de estas, pero ahora no recuerdo cuál exactamente. ¿Por aquí tal vez? Sí. Es por aquí, es por aquí. Vale. Vamos, aquí es, gente, aquí es, aquí es. El horno. Ahí veis el contador, ¿no? 6 de 90 segundos. Así que simplemente nos ponemos aquí. Así que simplemente nos ponemos aquí. 7. 7. ¿Y para qué me viene un player, tío? Lleva la skin que llevo yo de pirata. Yo no quería matarte. Simplemente quería aguantar mi tiempo. Aguantar 90 segundos, gente, y misión completada. Llevaba un saco, así que no creo que tenga mucho luz tampoco, ¿no? Venga, va. 20 segundetes más, gente. T4, 85. 18, 81. Misión completada. Vamos a ver qué llevaba de casualidad. Munición de esta que es carita, ¿vale? Está bien. Una usi con culata, me parece bien. Moneda de plata, me parece bien. Ok. Pues así se queda la cosa. Pues nada, gente. Extraemos misión completada. Y bueno, gente, como veis, pues simplemente ya está. Controla el horno durante 90 segundos, 90 de 90. Recoger. Listo. Misión completada. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si ha sido así. Darle like y nos vemos en la próxima. Chao. Habita bien. Chau. 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 Gracias.